¡Suscríbete al canal! ¿Eres curioso? Sí, ríete lo que quieras. Este nivel sí lo recuerdo. Este nivel lo recuerdo. Con todo el alma. Este nivel lo recuerdo. Cambia. Quiero decirte los cubos. La música es increíble. ¿Es en serio? ¡Eh! ¡Eh! Aparecen hasta antes de que yo llegue ahí. Esto no es bueno. Y si toco esos pinches me muero. Eso yo lo sé. Me encanta como va aumentando la iluminación mientras más bajas. No. 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 FIRE GROWDREGON FIRE GROWDREGON O sea, es en serio hasta acá También es justo En serio No se dan una idea De lo hermoso que es este juego para mi Me trae tantos recuerdos de Este juego Yo lo conocí a mi edad de 6 años No se si esto se los dije en el video anterior Pero a los 6 años mi madre me compro mi primer Game Boy Entre la caja que traía el Game Boy Incluía varios juegos Entre ellos este Castlevania, Circle of the Moon Art of Sorrow Arbond of Tizonas lo conocí mucho tiempo después Tenía un juego llamado Creatures Algo así se llamaba La Torre Tenía un juego llamado Creatures Y... Y uno de Yu-Gi-Oh! Obviamente he visto la serie de Yu-Gi-Oh! Y sé de que va Tenía otro que no me acuerdo en este momento como se llamaba No El caso es que tenía como 10 juegos Y entre ellos tenía este Y creo que este es de los que más disfruté Junto a los Caso Rainy ... ... ... ... ... No le puedo pisar la cabeza Tiempo ¿Por qué me dejan hasta acá? Qué asco Esto, esto va a arder bastante Denme un corazón Denme un corazón Al menos voy recolectando más monedas, eso es bueno Ah, tómalo ¡Tómalo! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué? Es que no tengo tiempo de racionar ¡No, no, no, no! ¡Tómala! ¡Me costaste dos vidas! Tres, en realidad Ahora somos mini labumbero ¡Ahora somos mini labumbero! ¡De acuerdo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! En serio, una tienda, Valvesant. Una General Store. Bien. Wow, ¿en serio? Salta. Otro rigante. Mueve esto. Eh, a ver. ¡No, no, no, no! ¡Muévete, muévete! ¿Y esto? ¡Ah, qué bonito! Ya, bueno. ¡Mío! Uy, llegué. Oh, de acuerdo, los puedo apagar. Bien, bien, bien. De eso no me he acordado. Vamos. Bien. Más corazones. Van a faltar un 100. Esto es una broma. ¡No, no lo es! No, no lo es. Más monedas, bien. Se me fue una, pero me da igual. ¡No toques el fuego! Bien, monedita. Bien. ¡Ah! ¡Ay, entro! Más monedas, ¿en serio? Por esto malgasté. De acuerdo. Está bien, está bien, está bien. Salta. Salta. De acuerdo. Otra vez esas cosas, mi amor. Fallaste, cerdo. ¡Cómo os estáis! ¡No cómodo no! El fuego es el fuego es el fuego. ¡Vamos! 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 ¡Ah, qué bonito! ¡Llega! No llegué. Ajá. Uh, ya apenas llegó. Ah. A ver, estos... Estos creo que son los de la tienda. Ah, sí, claro que sí. ¿Cuánto agua tengo? No, es suficiente. Y esto cuesta 300. Este es de ma... El de la izquierda es de magia y este es de... del bombero, supongo. Ajá, ¿y qué hay más acá abajo? A ver, cuidado. Porque no conozco la plataforma. Ah, ¿y hay algo? Eso... Uh... ¿De acuerdo? ¡Ah! ¿Cuatro? ¿Si es cuatro o si es jefe? ¿Si es cuatro es jefe? Ya me la conozco, ya me la conozco. Si es cuatro es jefe. Continuas. Ay, ya sé cuál es este. A este le tienes que echar agua más no poder si no vuelve a encenderse. Y para destruirlo tienes que apagarlo por completo. Si me acostaba en normal ahora imagínense en experto. Ahí. Y se enciende rápido otra vez en ingrato. Así que tienes que ser muy rápido y no dejar de echarle agua. ¡La plataforma! ¡La plataforma! ¡La plataforma! ¡La plataforma! ¡No! Lo perdí. Lo perdí. Lo perdí. ¿Cuánto agua me queda? Suficiente. Esto va a estar complicado. Quiero que lo sepan de una vez. Casi. Lo malo es que recobra tan rápido la llama que en cuanto dejes de hacerlo fracasas. ¡No! No, 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 no. Quería saltar al otro lado porque creí que lo iba a lograr y no, no lo logré. De hecho, me cambié la dirección de la plataforma. ¡Ah! Tenías que ser. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Es que es difícil. Créanme que es muy difícil esto. Necesito mantenerme al tanto de cuenta, Watten. Porque donde me quede sin agua cuando logre ponerla en azul... ¡Eres una basura! ¡Tu madre! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Este ingrato va a ser complicado. Lo peor de todo es que es el último. Es que no sé qué tienes que hacer. La magia creo que no le afecta. ¡Gracias! 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 ¡No, eres Ingrator! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! 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 Se ve muy bonita. Millie siempre ha sido muy bonita con sus vestimentas, la verdad. Vamos. A ver, ¿cómo se usaba esto? Ajá. De acuerdo. Y ahora esto. Y ahora... ¿No te puedo agarrar? ¿Por qué? ¿Y eso qué es? A ver, a ver, ahora... Ay, mis vecinos. Voy a mutar mi micrófono porque estoy escuchando a su taladro. A ver, ahí está. Hijos de su madre. Voy a mutar mi micrófono en continuación. Lo que es. ¡Vamos! ¡Vamos! A mis vecinos, ah bueno, ahora se les ocurre utilizar su taladro, en serio, ya lo siento, si escuchas ruidos a externos es por mis vecinos, no es por mi Pero en serio, no, tienen todo el bendito fin de semana y no lo hacen en fin de semana Ay, a ver Ya entendí cómo funcionan estos Estos se tienen escudo, estos salen Y hay forma de pisarlos, sí Qué bueno que no tienen resistencia alguna Ahí, vamos, vamos No, no, uy, uy, uy Ahí No, 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 no Vamos 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 Che, sabía que había algo Esto No sé para qué es, pero me da igual No, no me agarré, no me agarré Y esto parece que lo hacen a propósito Yo me pregunto, ¿por qué no se taladran la cabeza? Ajá Ajá Una vida Vamos a verlo Salta Salta Rafa De ráfaga de ráfagas de viento Y la verdad no sé si vale la pena Me puedo llevar muchos intentos Creo que es después de este Ah, hice la primera, aquí está el bonus de vida, de este me acuerdo perfectamente. Bien, y ahora como regreso no tengo la finalidad. No, porque tenía que soltarte, quería bajar un poco. Ya, me voy por arriba. No quiero morir a Troyes. Ya no tengo vida, si por ejemplo la que tenía la desperdicié. ¿Cómo llego aquí? Esperen, estos no te daban puntos. Casi lo logré, casi. A ver, quiero ver si lo logré. ¿Es en serio? Eso puede haber salido muy bien. Agárralo. ¡Viene! Salta al pie. ¡Ahora! Ráfaga de viento. Abeja. Un huevo. Adiós. Otro huevo. ¡Ay, santa! Mira. ¡Ah! ¡Cuatro, tres! Este es el jefe, ¿no? Espero que sí. Y no lo esté guardando por tonto. Sí, este es el jefe. Definitivamente este es el jefe. Tengo un corazón. ¿En serio creen que voy a hacer esto? ¡Ah! Esas crías. ¿Qué支? Este emulador Es muy nuevo Para la PC Lo compré barato Obviamente Pero según el creador Sigue todavía desarrollándolo Entonces en la página te dice Que tienes muchos errores y demás Y que si puedes hagas save slots Por eso lo hice Más que otra cosa ¡Agárrate, mire! Ah, tenía que fallar ¡No! Lo malo es que no te veo el tiempo de la respuesta Esto va a estar difícil Por favor, que no te lleve Menos mal ¿Está rojo? Ah, qué tonto soy No, las crías, no, por favor ¡Agárrate! ¡Diablos! Es complicado Créanlo, no, es complicado Y más cuando eres un novato Con los controles de PC Ok Ok ¡Agárrate, mini! ¡Agárrate, mini! ¡Mini! ¡Ya! Ahora está rojo Ahora está rojo ¡Vamos! Lo peor que puede pasar es que me tiran ¡Ah! ¡Te gané! ¡Ah! ¡Pink! 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 En serio, ¿qué dolor? Sobre todo lo de la máscara esa fea Ese fue el dolor más grande de todos, creo yo Pero bueno, espero que hayan disfrutado este episodio Lo siento, pero lo voy a seguir grabando Porque este juego es relativamente corto Y nos faltan solo dos niveles Entonces yo lo voy a seguir jugando Pero pues dejo este episodio aquí Nos vemos en el siguiente episodio De Magical Quest Y pues nada, los quiero mucho Siempre recuérdenlo Y nos vemos Y por favor no hagan tonterías No hagan una tontería como ser vecinos molestos Como ciertos vecinos que tengo arriba de mí Lo peor de todo es que es un departamento Y el ruido que ellos hacen Hasta cuando están haciendo sus cosas Se escucha Entonces cuídense porque los quiero Recuérdenlo ¡Gracias!